Mira quién llama ahora. ¿Quién es, amor? Mi mamá. ¿Y por qué no le contestas? Vamos. ¿Aló, madre? Querida, ¿me comunicas con mi hijo? Mehmet, está ocupado, madre. Está conduciendo. Está bien, querida. ¿Están yendo para la casa? Sí, vamos en camino. Perfecto, entonces. Los veo en la casa luego. Muy bien, madre, adiós. Ten. ¿Estaba en casa? No todavía. ¿Viste la hora que es y aún sigue afuera? Estaba por irse a la mansión. No es necesario. Que vuelva mañana si eso es lo que quiere. ¿Podemos ir más despacio? ¿Cómo podría ir más despacio? Es mi hermana. ¿Qué quieres que haga? Pero si con vos es así no llegaremos a ninguna parte. Chocaremos. No va a pasar nada, tranquilo.